A ver cómo va a estar el tiempo en estas próximas 48 horas. A ver, ¿cómo va a arrancar la mañana de mañana en la zona sur? Jueves, 11 grado la mínima, ¿eh? Para traerse una campera bastante interesante. Sí, zona centro. Con la línea esta, porque después a un mes está la temperatura. 28 la máxima y el día viernes 13 la mínima en la zona sur y 30 la máxima. ¿Cómo va a estar en la zona centro, Jorge? Bueno, zona centro también, 12, 28, 13, 30, jueves y viernes respectivamente. Y en la zona norte 12 la mínima para el día jueves y 28 la máxima. Viernes ya más cerca del fin de semana, día soleado con 13 grados. Arranca la mañana en el viernes y 30 la máxima.